Peques aprenden jugando. Antes de comenzar no olvides suscribirte a nuestro canal, es totalmente gratis, puedes hacerlo desde aquí. Hola, hoy te voy a enseñar a escribir en letra imprenta mayúscula las tres primeras letras del abecedario, la A, la B y la C. Empezaremos con la letra A, la primera letra del abecedario. Para escribirla haremos una línea diagonal hacia arriba y otra hacia abajo. Por último una línea horizontal en el medio. Y ya tenemos la letra A. Ahora pasemos a la segunda letra del abecedario. La letra B. Para escribir la letra B debes hacer una línea recta hacia abajo. Luego dibujaremos algo parecido a un tres. Una curva por aquí y otra aquí. Y así nos queda la letra B. Es momento de aprender a escribir la letra C. Es muy fácil, solo debes hacer una línea curva. Y ya tenemos la letra C. Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Gracias por vernos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Adiós amigos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.